Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Junción, Turco y la Charpani. ¡Aquí venimos sus creyentes! 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 ¡Ey, ey, ey, son! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hoy! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!